Echale el sabor, échale para atrás licenciado, para que se empiece a motivar, toda la bota solidaria, y así la empiece a robar Juanito Lai, ayer nos vemos a Luis Motosí, con los hijos del rey, mi compadre sonido quizá, dice verde, blanco y rojo, los colones y bandera, toda la familia Romero y barra, toda la gente de la tibia de Pango, toda la gente de Santa María Soliana, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a gozar, toda la bota son miseras, vamos Llega para mi compadre, sonido Luis el travieso, venga para la chila, chila que se ve, esta noche el lanzador latino, Ema Romero, esta noche Brian Romero y Lince Romero, Luis Cerón, voy contigo los solitos, vamos a bailar, dice, ya nos acompaño Marcos en vivo, échale Marcos en vivo, dice, sabemos que hay cosas, que son muchas imposibles, y olvidándolo como siempre, una de las mejores organizaciones, anunció la llegada, nosotros somos todos los toñitos y nunca, puros toñitos, puros simoneros de coraza, papá, puros originales, Lopaguenero, esa noche el Darwin, el Pepe de la encina, el Mo, el Chu, el Martin, el Noche, el Tigre, Loco, el Paco, el Cuso, el Noro, el Spiker, el Lalo, el Tite, hoy contigo, Sibone, suena. Sibone, suena, suena. ¡Suenan los amores! ¡Vamos a bailar! ¡Licha de baile, baile! ¡Hemos andado! ¡Claro desde la extensión novena! ¡Siempre vamos representando! ¡Día a día vamos avanzando! ¡El contigo sonido sebra ya lo recordamos! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Échale, paráme por años! ¡Llegado Erick Hernández! ¡Échale el sabor! ¡Y chico, mirendo! ¡Esa noche lo que tú es la rosa! ¡En cada pata lo decía! ¡Oye, nos vemos la voz hermosa! ¡Esa noche con mucho amor! ¡De parte del diablo y contigo, simonero! ¡Pum則ibonero de corazón, papá! ¡Di se lo agusa, tu ritmo! ¡Suscríbete al canal! ¡Échale, Spidiaca! ¡Dice, diga lo que diga! ¡Hablo lo que hable! ¡Publiquen lo que publiquen! ¡Que sigan ladrando las perras!